Yo sé que fieros y hambrientos Dos ojos en ti clavados Siguiendo van tus cuidados Miradas y movimientos Por más que sigan atentos Los giros de tu pasión Podrá ser que la ocasión Sin aprovechar se quieren Pues vigilarte no pueden Las telas del corazón Pues vigilarte no pueden Las telas del corazón Yo sé que el labio de un hombre Por tu amor capaz de todo Recoge a montones lodo Para volcarlo en mi nombre Me callo sin que me asombre La bajeza de su acción De su vil difamación Si queda el rastro que quiere Yo sé que manchar no puede Mi nombre en tu corazón Yo sé que manchar no puede Mi nombre en tu corazón 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 Apostados en acecho Para robarte del pecho Tu corazón todo mío Lucharán en el vacío Sin lograr su pretensión Hasta que de mi pasión Liberada por Dios que eres Porque ni tú misma puedes Mandar en tu corazón Porque ni tú misma puedes Mandar en tu corazón ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!